¡Montando o no! 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 Terminar lo mejor posible Terminar invicto si se fue lo mejor posible Lo mismo que hemos venido hasta ahora Lo único que vamos a tener un poquito más paciencia y un poquito más afinada el tema de la finalización Agresivos arriba, presionamos arriba metemos a la gente arriba, eso ya lo sabe no paren de correr, fundamental Una cosa les quiero decir Hoy es el último día del 2017 El 2017 les ofreció conocerse como personas ¿Verdad? A partir de ahora hasta que termine su carrera o su vida son hermanos macho son hermanos ¿Está bien? Son hermanos del deporte, hermanos de la vida Acá tienen que cinchar todos para el mismo lado En el 2018 los va a agarrar con un objetivo que nos van a hacer Ustedes ya valen ya valen algo para el club ¿Verdad? Así que pónganse donde están sean protagonistas comprometanse entre ustedes y lo mejor les deseo para el 2018 y gracias por conocernos Son parte de mi familia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te emocionó el Chara! ¡La mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!